Atención, la legisladora ecuatoriana Gabriela Rivadeneira asiste como observadora internacional de las elecciones de gobernador de Puebla en México, razón por la que la noche del pasado jueves viajó a este país. La congresista ha publicado en Twitter el motivo de su viaje a México tras los rumores de que abandonó el país por temor a ser encarcelada por el caso Arroz Verde por presuntos aportes ilegales al partido político Alianza País, en el que se desempeñó como secretaria. Recientemente fueron detenidos Alexis Mera y María de Los Ángeles Duarte, exsecretarios de Estado del gobierno de Rafael Correa, justamente por el caso Arroz Verde. El ex presidente Rafael Correa hace pocas horas denunció a través de su cuenta de Twitter que los correístas son objeto de la más brutal persecución política en el Ecuador. Recientemente ,, Cra. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, Gracias.